A más de un mes de la confiscación de la Universidad Centroamericana UCA, la dictadura ha demostrado que no tiene la capacidad de asumir las riendas académicas de la nueva universidad nacida del robo Casimiro Sotelo Montenegro. Su rector Alejandro Genet confirmó en una entrevista a un medio de comunicación oficialista la poca capacidad que existe, pasando por falta de personal, poca experiencia, poco interés de los estudiantes y el desconocimiento sobre el manejo de una universidad con las características de la UCA. A criterio de Adrián Mesa, ex-rector de la confiscada Universidad Paulo Freire, los académicos que llegaron de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua a la Casimiro Sotelo se enfrentan a cambios curriculares, renovación del cuerpo docente e instalar el aparataje político en la universidad. Yo tengo que recordar que los principales cuadros de las instancias técnicas de los equipos académicos del CNU le advirtieron en su momento a Gustavo Porra y a Ramona Rodríguez lo peligroso que era la fiesta de confiscación de universidades privadas, pasándolas de primas a primeras bajo administración estatal. ¿Por qué? Porque los procesos tienen complejidad. Si vos haces una operación sencilla, le pasaste al sector público un promedio de 30.000 estudiantes que estaban en el sector privado y le pedí que, entre comillas, normalice eso en un tiempo récord en el que técnicamente es imposible. Es decir, Alejandro Gennet tiene razón de temblar en su última entrevista porque está en medio de una orden política que lleva implícita una imposibilidad técnica. Por eso en ese régimen te cortan la cabeza. Al menos tenés tres grandes dificultades. Uno, tenés que organizar de nuevo los procesos de docencia. Dos, tenés que organizar de nuevo los procesos registrales y ponerlos en funcionamiento. Y tres, lo más serio, tenés que pasar a la organización académica para la continuidad del cuatrimestre. Estás hablando de 14 carreras, que eran lo que ofrecía la UCA, ¿verdad? Y cada carrera con su propio nivel de complejidad. Después de eso tenés que enfrentar un tercer proceso, que es de naturaleza política, pero que lleva a implicaciones técnicas, a la retención del alumnado. Que ningún estudiante siente confianza en la administración o en la forma en la que una universidad controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo puede ofrecer como educación en ningún sector, sobre todo luego de hablar, que es algo que también se venía viendo en otras universidades como la Juan Pablo II, por ejemplo, el cierre de carreras. En un inicio, la dictadura anunció que retomarían las clases a finales de agosto. Pero después pospusieron el reinicio para el 25 de septiembre. Hoy en día no hay fecha de reinicio de clases, a pocos meses de terminar el año lectivo. Es posible que nosotros hagamos alguna comunicación, establezcamos alguna comunicación para estudiantes, docentes administrativos. Pero también es posible que echando un sprint, como dicen los corredores, podamos hacer ese inicio. No lo podría decir en este momento, pero sí va a estar en dependencia de la prisa que nos demos en el análisis de todos los procesos. También, Janet aseguró tener desconocimiento sobre los procedimientos de la universidad. Estamos avanzando en el conocimiento de todos los procesos que lleva a cabo la universidad, de todos sus espacios, de las carreras, cómo está el trabajo de registro académico, están todas las calificaciones de los muchachos ahí, los expedientes docentes, los expedientes administrativos, estamos checando en toda esa parte, ver dónde necesitamos mayor presencia, dónde necesitamos menos. Todo este proceso organizativo, pues nos mueve un poco los planes originales de continuidad. Eso significa que no tenían la más mínima idea de cómo funciona una universidad de verdad, en donde los criterios que se aplican son criterios de calidad, de eficiencia y de rendimiento, no criterios de lealtad política. A ver, lo que está diciendo Janet es, miren, en donde trabajamos, que es la UNAM, si un decano hace mal su trabajo, ¿verdad?, pero es fiel al partido, no le pasa nada. Si un vicerrector académico no tiene ni idea de los procesos que está manejando, pero es fiel al partido, tampoco le pasa nada. Ah, pero la UCA es otra cosa. Es decir, en la UCA vos no podés sustituir el criterio de calidad por el criterio de lealtad partidaria sin pagar las consecuencias. Porque además, los comisarios le están pidiendo a los funcionarios que pusieron al frente de la UCA que mantengan el nivel de prestigio que tenía la UCA, para que no se diga que la que se miró Sotelo, ¿verdad?, es la cenicienta comparada con la princesa que fue la UCA. ¿Cómo lo va a hacer eso? Con magia. Entre las debilidades administrativas, se conoce por fuentes extraoficiales que la dictadura no ha liquidado al personal docente de la confiscada Universidad Centroamericana UCA. Que ninguno de los docentes que participaba en la UCA ha recibido todo lo que tiene que ver con el pago de liquidación. Y esto, lamentablemente, tampoco va a suceder. Porque una de las excusas que está utilizando la nueva administración o la administración de la Camilo Sotero, es que ese dinero fue retirado por el cuerpo jesuita. Cuando en realidad sabemos que días previos a la clausura fueron congeladas la mayoría de los bienes, incluyendo el tema de las cuentas. Además, Café con Voz consultó a tres estudiantes de la confiscada UCA y aseguraron que, hasta el momento, no han logrado tener sus registros académicos. Hay una nubulosa bastante fuerte que no ha permitido a ningún estudiante ni tomar decisión, y hablo de estudiantes que previamente estaban matriculados, que también fue una información que podemos recolectar de forma de las declaraciones públicas que era un representante de la Casimiro Sotero en días bastante recientes a la clausura donde decían que ellos ya tenían el registro, que todo eso estaba ahí. Por otro lado, vemos estas declaraciones recientes del nuevo rector que apenas están comenzando a conocer cómo es que se administra una universidad, que es algo que a mí me parece muy divertido, siendo que este rector ya había sido representante de la UNAM Managua, y que son temas que, por supuesto, que cuando vos vas, o al menos uno pensaría, como una cuestión lógica, que si vos vas a cometer un acto de robo, como fue el que pasó con la UCA, por supuesto que vos tenés que considerar estos aspectos, porque evidentemente el edificio se te va a caer, y hablo de forma figurativa y de forma literal. Finalmente quedó claro que la universidad será un centro de adoctrinamiento político. Misión y visión. Nosotros estamos dispuestos a ofrecer nuestro servicio académico con mira a lograr un mayor ingreso de la gente que no ha podido estudiar por falta de recursos económicos, pero también basados en algunos principios rectores que deben ser propios de todas las universidades en su conjunto. Valores como patriotismo, valores como honestidad, solidaridad, hermanamiento, armonía, un espacio de paz, de cultura, de paz, de educación. Eso es lo que nosotros estamos ofreciendo como algo nuevo. Acorde también a los principios rectores de nuestro gobierno, porque nosotros no podemos separarnos, hemos sido creados como una universidad nacional por parte del gobierno actual, y vamos a responder también a esos principios. ¿Y vos, qué pensas de estos cambios? ¿Estudiarías en la Universidad Casimiro Sotelo si es que llega a abrir? Déjanoslo saber en los comentarios. Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.